que ayer se aprobó por parte de la mayoría secesionista en diputados, en escaños, en el Parlamento de Cataluña, aspira a culminar una fractura, una triple fractura, que los socialistas no vamos a aceptar. En primer lugar, una fractura interna de la sociedad catalana, entre catalanes. Qué bárbaro, ¿verdad? Ahí están las mentiras de Sánchez tirando de hemeroteca, que de vez en cuando en este programa nos gusta tirar de hemeroteca para dejar en evidencia al presidente del gobierno, aunque sí que es cierto que tampoco nos hace mucha falta. Simplemente esta semana ya nos ha dejado ahí para tirar de mentiras lo que no está en los escritos. Me estoy refiriendo, lógicamente, a ese récord, a esa multimarca que tiene Pedro Sánchez batiendo su propio récord de mentiras absolutamente intolerables en el foro de Davos. El tipo, sin sonrojarse y con una cara dura de padre y muy señor mío, vamos a ver, cosa que a estas alturas del partido tampoco nos va a sorprender, ¿verdad? Ni a ustedes, ni a nosotros. Bueno, pues el tipo, de manera absolutamente falaz, ha sacado pecho con ocho grandes logros del gobierno de España en estos últimos años. Un último año, pues ya saben ustedes, que es un encuentro anual. Dicen que para muestra vale un botón, ¿verdad? Ojo, la primera que dice aquí Pinocho es que ha creado, ha creado su gobierno, claro, dos millones de empleos en España. Tremendo, ¿verdad? Quedar, quedará muy bien. Lástima que el número de personas en ascenso que engrosan las filas del paro del desempleo, pues, como que no casa. Que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es la realidad. Pero esperen, porque si para muestra vale un botón, yo les traigo otro más de los ocho, porque si no me aburre estar diseccionando y a ustedes les aburriría igualmente el individuo. Bueno, pues, en el foro mundial resulta que no se le ocurre otra cosa al tipo que decir, sacar pecho una vez más, diciendo que, bueno, la inversión extranjera en España. Bueno, lo que ha subido es que es brutal. O sea, la inversión en España, la inversión extranjera. Tremendo. A ver, señor presidente, que entre tanta mentira, como usted se las cree todas, porque, claro, una cosa es el mentiroso y otra cosa es el afectado patológico, que es donde me parece que está el presidente del gobierno, que está afectado psicológicamente. ¿Por qué se lo cree haber, señor presidente? Que sepa usted, ya para la próxima vez, por si va a algún lado, tenga cuidado, porque, verá, la inversión extranjera en España ha caído un 26,6%. No solamente no ha subido, como usted ha mentido en dagos, es que ha bajado un 26,6%. Concretamente le voy a decir el periodo entre enero y junio de 2023, si lo comparamos con el mismo periodo, pero de 2022. A ver, a estas alturas ya se nos conoce a todos, así que imagino que los dirigentes económicos y políticos que asistieron a los discursos del presidente, yo creo que quedaron perplejos, ¿no? Pienso yo. Bueno, los pocos que fueron a escuchar, porque también hay que decir que el presidente del gobierno ha provocado nulo interés. Es decir, entre cero y nada, pero este aquí, naturalmente, que los medios afines al gobierno necesitaban encumbrarlo al presidente. Claro, claro, claro. El del Falcon, el megalómano, el narcisista, había que encumbrarlo. Así que van, y como no ha tenido el más mínimo éxito, vamos, que ha sido la risión de Davos, pues a estos medios afines al gobierno, medios de comunicación de los que cobran, digo, de los que cobran un pastón en publicidad del gobierno, efectivamente, de esos mismos estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Bueno, pues no se les ocurre más que titular algo así como el presidente ovacionado por los empresarios del IBEX 35, aplauso, ovación. Pero, ¿qué estás diciendo? Que no es verdad. Que los aplausos resultan que eran para el CEO de Cepsa, que había recibido un premio, ya sé que le suena chiste, pero es que es la verdad, que yo no soy Pinocho. Que los aplausos, que la ovación, del cual han querido sacar rédito los medios afines al gobierno, era para el CEO de Cepsa, que había recibido un premio, no para Pinocho, de ninguna de las maneras. Qué curioso, ¿verdad? Estamos bajo sospecha. Ya no somos gente fiable. Se ríen del presidente del gobierno en Europa. España, naturalmente, está bajo sospecha. La comunidad internacional tiene a España bajo sospecha. La comunidad europea tiene a España bajo sospecha. Hemos pasado de ser un verdadero ejemplo de transición democrática, de milagro económico, a ser el hazme reír del mundo. Gracias, presidente. Estás haciendo muchísimo por esta nación que desprecias profundamente. Muy buenas noches. Esto es El Mundo al Rojo. Viernes de infarto tenemos. Mira que podría ser tranquilito porque llega el fin de semana. Pues no, oiga, créanme que en este país no hay tiempo para el aburrimiento. Tenemos muchas noticias que contar, mucha información que compartir y también tenemos que descubrirles muchísimas cosas que probablemente, si no están en El Mundo al Rojo, si no comparten este tiempo de información y también de entretenimiento con Distrito TV, probablemente ustedes no conocerán esa información. Les contamos con toda probabilidad lo que nadie les cuenta. Y para poder realizar estas próximas apasionantes dos horas de trabajo periodístico y de comunicación y de información, tenemos con nosotros a un grupo magnífico de colaboradores como es Guillermo Rocafort, Roberto Centeno, Lucio Muñoz, Carlos Paz, Juan de Dios, Manuel Bernaldez. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Juan de Dios? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, María José. Bueno, yo ya he dicho que tú eres el titular de los viernes. ¿Cómo estás, Manuel Bernaldez? Muy bien, buenas noches. Fue un gusto verte en El Mundo al Rojo. Bien, muy bien, muy a gusto. Gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien. Y voy a ver la experiencia de los viernes, que me parece seductora. El Mundo al Rojo es seductor todos los días de la semana. Te va a encantar, ya lo verás. Y espero que a ustedes también. Comenzamos por el principio, porque yo no he podido evitar el asunto de Davos. Me consta, además, que Jesús Ángel Rojo anoche emitió, además, un vídeo con las mentiras de Sánchez y dio cumplida cuenta, como no puede ser de otra manera, de estas cosas estrafalarias y ridículas del presidente del gobierno, que, claro, a base de tanta mentira, lo único que hace es intentar ocultar la realidad, que, por cierto, no es otra más que España. Va cuesta abajo y sin frenos. Y no digo solamente económicamente. Supongo que lo saben, ¿verdad? El follón está organizado a lo largo de toda la jornada. Porque Teresa Rivera, yo estoy hablando del gobierno, estoy hablando que alguien de un partido político de pronto se ha decantado con algo que es indecente. Teresa Rivera acusa a García Castellón de prevaricar, y Moncloa quiere suavizar el ataque, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, pues ha seguido la estela de Sánchez y ha cargado contra el poder judicial español al que acusa, ojo, de estar politizado y sesgado. ¿Dónde? Pues durante una entrevista en la UNO, pues está socialista remetido contra el juez García Castellón, quien ayer reafirmó su postura ante la Fiscalía sobre la necesidad de investigar a Puigdemont por terrorismo. Esto es gravísimo, señores. Aquí ya hemos pasado de que el gobierno señale a los jueces a que les acuse. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es lo que venimos diciendo en este mismo programa desde hace más de un año, y es que se está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Luego el que no digan que no se ha avisado, ¿eh? Se está diciendo y lo vemos, ¿no? No hay separación de poderes, se está rompiendo esa separación de poderes. Está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, aunque el PSOE perdió las elecciones, ha conseguido formar gobierno con ETA y H. Bildu, con los golpistas que quieren romper España y han formado gobierno. Bueno, ese es el poder ejecutivo. El poder legislativo es el Congreso. Resulta que todas las leyes importantes son plantadas por Real Decreto, con lo cual impiden los controles de los letrados de las Cortes y de poder revisar jurídicamente si es correcto o no correcto las proposiciones de ley. Pero es que encima Francis Armengol, que es la Presidenta del Congreso, que en teoría tiene que ser el árbitro, pues por ejemplo hemos visto esta semana que fuera de plazo ha admitido el Real Decreto para autorizar la ley de amnistía. Es decir, están perfectamente informados los seguidores del mundo agro. El poder legislativo está colonizado por el Partido Socialista. Y el tercer poder, que debiera ser independiente, que es el judicial, resulta que esta misma semana hemos visto como el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, sin embargo, anula las sentencias de la máxima autoridad del Poder Judicial en España, que es el Tribunal Supremo. Es decir, se destruye la independencia del Poder Judicial. Lo que estamos asistiendo es a un golpe de Estado desde las instituciones. ¿Cómo se da el golpe de Estado en las instituciones? Poniendo a las personas clave en las instituciones que en teoría tienen que interpretar la ley de manera que siempre la interpreten favorablemente al partido que quiere tener el poder de forma totalitaria. Eso es lo que vivimos. Pues fíjate, Carlos, y voy repartiendo juego. Dice Rivera, concretamente, ha afirmado de manera irónica en esta entrevista, en una televisión que pagamos todos como es la 1, refiriéndose a García Castellón, dice que tiene mucho acierto en la sensibilidad del momento en el que hace sus comentarios. Encima va y tira de ironía. Ha dicho también que tiene mucha implicación política este juez. Siempre estamos hablando de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. En eso estamos. Hablaba Juan de Dios del golpe de Estado. ¿Cómo se lleva a cabo ese golpe de Estado? Pues evidentemente lo hemos visto, hemos aceptado durante muchos años, muchos decenios, que no existiera una división de poderes real en este país. Habíamos o habían acordado que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y como así viene en la Constitución, o parte del Tribunal se ha designado por los partidos políticos. Desde ese momento yo no puedo creer en la independencia judicial, en este tipo de cosas. Ahora ya se ha dado un paso más adelante. La crítica, el gobierno me refiero, no acepta una independencia ni nadie que disienta lo más mínimo y en el mundo de la judicatura mucho menos. De ahí todo esto. Lo que ha hecho el juez García Castellón no es otra cosa que aplicar la ley que entendiendo que Puigdemont tiene que ser investigado para que quede todo esclarecido, bueno, pues el gobierno interviene en una cuestión de este calado politizando la justicia, haciendo precisamente lo que dice hacer el juez según y a ojos de Teresa Rivera. Un auténtico disparate. Manuel. Bueno, yo pienso que cada vez se pone más en manifiesto el error que ha sido darle la posibilidad a Sánchez que formase el gobierno. Para mí de ahí vienen todos los males. La posibilidad que se le dio de formar el gobierno a Sánchez nos pone de relieve todo lo que está pasando ahora. Tenía en ese momento que a veces le impedido formar gobierno iba a formar gobierno con golpistas y había que haber dicho no puedes apoyarte en partidos que lo que están propus es un golpe de Estado, una alta traición, en definitiva separar el país, dividirlo, romperlo. Lo que pasa que el rey lamentablemente... Pero hay alguien que dirá que es el juego democrático. Es que pienso que lamentablemente los constituyentes del 78 no pudieron prever lo que iba a pasar casi 50 años después que iba a haber por parte de uno de los partidos constituyentes que era el Partido Socialista el ejemplo de máxima lealtad que está protagonizando ahora. Nadie pudo prever que por parte de un gobierno de un partido dinástico, podríamos decir, no de turno, pero democrático, que si va a llegar a gobernar con los que han creado un referéndum y quieren dar un golpe de Estado para separar el país, dividirlo. O sea, eso es algo intolerable. Lo que pasa es que el rey está tan desnudo que no puede oponerse. Yo creo que fue un error de los constituyentes no haber creado un cuerpo consultivo del rey que le sirviese de cobertura al rey para haberse reunido con ese cuerpo consultivo reducido, una especie de consejo del reino que lo hubiese apoyado en la negativa. Y él lo han dejado los pies los caballos. Eso casi ya, eso casi es fantasear por el lugar en el que estamos. De ahí vienen todos los males, ¿eh? Sí, sí, ese es evidente. El rey desnudo me ha recordado Manuel a un cuento. Esto sí que es un cuento, naturalmente. El Partido Popular está quebrama y exige a Sánchez que desautorice a Rivera por acusar a García Castellón de prevaricar ni más ni menos. En España los jueces, los magistrados son imparciales. No prevarican, sino que ejercen la que es su competencia. Una competencia que tienen otorgada en el marco del Estado de Derecho por nuestra Constitución. Y por tanto, lo único que hacen es aplicar las leyes. Y no solo denunciamos estas gravísimas acusaciones, sino que exigimos que de manera tajante el ministro de Justicia y el presidente del gobierno desautoricen las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno. Porque ya no habla un partido, está hablando el gobierno. Y quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio gobierno de España. Se lo decía antes de dar paso a esta primera noticia y es que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del gobierno. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando, Guillermo? Qué barbaridad. Habría que... Bueno, claro, el Partido Socialista ha habido a saber lo que va a hacer. ¿Cómo analizas esta circunstancia? Bueno, de toda la vida el Partido Socialista ha sido enemigo de la independencia de los jueces. Hay que recordar que en la Guerra Civil uno de los gremios o profesiones que más sufrió la represión del terror rojo fueron los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales, los secretarios judiciales que eran desafectos al PSOE. Mataron a cientos de ellos de forma cruelísima. O sea, como auténticos criminales el PSOE. Lo que pasará su política represiva contra los jueces es más suave a través de los medios de comunicación, a través del señalamiento de las tramites de esta estigmatización. El PSOE es una maquinaria criminal que aplicará su lógica política que lleva desde hace ya más de 140 años pues contra todo el que se le ponga por delante ya sea juez ya sea un sacerdote va en su esencia criminal histórica. Son, pues eso, criminales. Entonces, por lo tanto hay que interpretarlo como lo que ha sido una tendencia a lo largo de su historia pues del pasado de asesinarlos, torturarlos, escuchará señalarlos y censurarlos públicamente provocando un linchamiento público, un señalamiento social para que las huestes o las bases socialistas que están absolutamente fanatizadas pues algún día se crucen con algunos de estos jueces en las calles y le expliquen la justicia popular que es lo que hace el PSOE desde que se creó. El PP pide que se desautorice a Rivera, no sé muy bien qué significa, si que se marche a casa o que le lean la cartilla, en cualquier caso hay diferentes noticias en todos los medios de comunicación ya a esta hora donde parece ser que Moncloa está reculando un poco. Bueno, vamos a ver, el PP es el PSOE light, ellos fueron los primeros que entraron en ese juego de elegir a los jueces por parte de los políticos entonces yo creo que está absolutamente sacritado aparte de que no tiene ninguna fuerza ni energía social y hay un general rechazo y hastío por parte del conjunto de la sociedad porque ha visto y ha constatado que no solamente la judicatura la cúpula está controlada por el político ya lo hemos visto la policía enferrada gaseando a la gente o sea, realmente se han politizado todas las instituciones del Estado que tienen que ser profesionales y al final el resultado es este por lo tanto el PP lo que tenía que hacer es cambiar radicalmente de política y jurar en Arameo que en el futuro ellos participaran en ningún reparto ni del CGPJ ni del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional porque el PP realmente es copartícipe culpable de las palabras que ha dicho la vicepresidenta o sea eso lo tenemos que dar más claro los patriotas no sé si va a haber desautorización en cualquier caso lo que sé es que en España nos están mirando con lupa especialmente después del paso del presidente del gobierno por Davos que no puede hacer más el ridículo el personaje nos están mirando que que análisis se estará haciendo estoy hablando estoy pensando en Europa no en el resto del mundo sobre una noticia como esta que de pronto aparezca una persona que es que vuelvo a decirlo es que estamos hablando de una persona integrante de un gobierno del gobierno de España que no es un tipo que pasaba por aquí ni de un partido político pero ¿cómo es posible? ¿qué análisis se está haciendo de España? Bueno realmente de Europa no podemos esperar nada ninguna institución porque a nosotros ya nos han asignado como un estado tapón a que a nosotros ahora mismo que Solx el parlamentar alemán ha aprobado las deportaciones masivas van a venir todas a España como están viniendo también las de Biden en Estados Unidos nosotros somos a mismo digamos una prolongación de África y vamos a ser un estado tapón por lo tanto en la Unión Europea le interesa que siga Sánchez porque vamos a ser el basurero de Europa de la peor delincuencia y con eso Sánchez está muy contento y así por lo menos tiene pacificado y tranquilo el frente exterior o sea realmente en Davos le darán palmadita le darán muchos millones para sus ONGs y realmente no podemos esperar absolutamente nada todo lo que se pueda hacer al respecto lo harán los patriotas en el futuro y bueno y nos toca ser Juncker en un momento ya nos tocará ser Martillo ahora lo que hay que es informar a la sociedad española de que estamos absolutamente entregados pues a este tipo de prácticas depredadoras contra el pueblo español porque meter 30.000 subsaharianos como ha pasado en el 2023 y repartirlos por toda España eso es un acto de máxima traición fíjate que además te estaba escuchando Guillermo tú que además haces esa radiografía siempre tan tan lúcida de la información y mientras que te escuchaba digo fíjate parece que le he enseñado exactamente cuál es el el resumen de prensa en el día de hoy porque ese basurero al cual tú estabas haciendo referencia te estás adelantando algunas de las noticias que hoy están reafirmando lo que cuentas precisamente además hablando con la crisis migratoria y lo vamos a contar hoy aquí en el programa qué triste futuro parece que tenemos por delante Guillermo qué triste la verdad pero bueno esperemos que la sociedad civil como siempre sea la que la que saque saque esta nación adelante Guillermo que tengas un así ha sido siempre efectivamente Guillermo un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchísimas gracias el agradecimiento siempre es nuestro ya lo sabes muy buenas noches efectivamente qué triste historia te voy a a dar un vídeo ya que estábamos escuchando a Cuca Gamarra anteriormente que estaba pidiendo hombre venga hombre hagan algo con esta individua pues llega Serra y tiene la cara dura de decir que es obvio que iba a haber jueces reaccionarias contra los avances tenemos que aguantar a esto sabemos perfectamente lo que es García Castellón y ya sabíamos perfectamente que ante la necesidad de que en España que en este país se avance en clave por un lado de la plurinacionalidad y en segundo lugar de la desjudicialización del conflicto con Cataluña es obvio que iba a haber jueces reaccionarios que traten de impedir los avances que decide una mayoría en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría que hay tras la votación en las urnas por tanto ninguna sorpresa y seguir avanzando a pesar de que haya jueces reaccionarios como García Castellón porque ojo que esta tiene un bonito expediente claro bueno es que estuvo condenada por amenazas a policías a una mujer policía que luego vamos de feministas y de estupendas y la llamó un compañero suyo un diputado también de su partido fue condenado por propinar una patada a la policía sí bueno pero ahora se le va a mandar a Disney se le va a pagar el viaje también claro pero es que el comunismo el socialismo lo que es ETA o sea todos los socios que hoy en día están en el gobierno de España desgraciadamente pues claro consideran que aplicar la justicia es injusto porque ellos consideran que todo lo que ellos digan es decir los asesinatos que ha cometido ETA pues necesitan ser amnistiados ellos consideran por ejemplo que la malversación de fondos o sea el robar que es lo que han hecho el nacionalismo catalán en el golpe de estado pues necesita ser amnistiado entonces claro cuando viene alguien con sentido común y además un juez una persona seria una persona que ha estudiado las leyes que sabe que vive lo justo y dice oiga es que robar es malo y eso el que roba tiene que estar condenado conforme con el código penal oiga es que el asesinar es malo y entonces pues eso tiene que ser condenado oiga es que la ley de amnistía además en un párrafo que pone dice que hay que amnistiar cualquier otro delito que pueda suceder con la misma finalidad es decir ETA ha asesinado para conseguir la ruptura de España o sea ETA no ha asesinado por asesinar ETA e H. Bildu digo porque Otegi lo condenaron por pertenecer a ETA o Merche Aizpurua que está en el Congreso de los Diputados fue condenada por apología del terrorismo ellos cometieron asesinatos apología secuestros Otegi fue condenado por un secuestro y está pendiente de otros ocho secuestros de condenada por otros ocho secuestros y un asesinato ellos consideran que el asesinato político el asesinato del adversario hombre está más que justificado entonces si viene un juez o si viene cualquier persona como cualquier persona sea los que estamos aquí decimos oiga no que asesinar sea quien sea está mal o robar está mal ellos eso lo consideran que estás judicializando la política no oiga es que usted es un delincuente y en algunos casos son criminales es decir no solamente que hayan robado es que han asesinado algunos de los socios que están con el actual gobierno de España entonces claro estamos viviendo ese golpe de estado institucional cometido por ETA y H. Bilbo que tiene una sentencia en firme del Tribunal Supremo por formar parte de la estrategia de ETA pero que hoy en día está ilegalizado y luego otra cosa que ha apuntado antes Carlos y que querría hacer mención aunque quizás un poco desviarnos el problema es que el sistema político que llevamos más de 40 años viviendo ya nació viciado o sea en 1985 hay que recordar que Felipe González hizo una reforma del Poder Judicial en el que ya se repartía en el Poder Judicial entre el Partido Popular y el Partido Socialista estamos viviendo un régimen partitocrático ¿qué significa un régimen partitocrático? un régimen en el que los partidos políticos predominantes en este caso un bipartidismo se reparten las instituciones pensando que siempre va a haber un turnismo turnos un ejercicio por eso pues bueno el Partido Popular ataca como ataca a Vox ¿por qué? pues porque se sale del sistema porque dice oiga que no que yo creo en la separación de poderes entonces claro el Partido Popular dice no, no, no Vox es el único que no ha admitido cambiar la constitución no, no lo que está diciendo Vox es que la ley no puede hacer que prevalezca la mujer sobre el hombre que tiene que haber auténtica igualdad Carlos que está levantando la manita resulta aberrante las declaraciones de esta mujer al respecto de desjudicializar la desjudicializar judicializar judicializar la la lo que decía en Cataluña de la misma manera que si una persona atraca un banco alegase lo mismo para en beneficio suyo que no judicialicen 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 sí estoy despeso no te preocupes bueno su caso la ley se tiene que cumplir siempre pero estos señores a la izquierda me refiero nunca han creído en la separación de poderes nunca han creído en la democracia para ellos la democracia es un paso más para hacerse con el poder lo vemos no solamente la historia se ha retrotraído Guillermo Rocafort a los años a los años 30 lo vemos en la actualidad en muchos países de Hispanoamérica cómo están actuando indefectiblemente de esa manera dando un golpe de Estado que se puede hacer dar los golpes de Estado ya no se hacen militarmente alguna vez sí pero resulta mucho más práctico darlo desde dentro modificando la legislación terminando con esa separación de poderes y eso es en lo que están realmente las declaraciones de Teresa Rivera chirrían enormemente y no se ha dicho porque para mi parecer al señalar al juez Castellón lo que está haciendo es una amenaza mucho más amplia no es a esa persona no es a ese juez solo es a toda la institución de los jueces y es una llamada a navegantes para que nadie se salga del guión y eso es lo grave realmente que llegando al final entenderemos que sí se está dando ese golpe precisamente señalando a jueces señalando a periodistas y señalando a cualquiera que se salga de lo establecido esa es la enorme gravedad de la noticia con la que abrimos este viernes el mundo al rojo sorprendente y expectante estoy para leer opiniones del resto de Europa o del resto del mundo es brutal lo que está sucediendo en este país señores el gobierno se niega a facilitar los informes que dice tener y que avalan su ley de amnistía el gobierno que ya lo saben presume de transparencia pero que barbaridad es demencial créanme se niega a enseñar los informes que dice tener esto es como un juego un juego que naturalmente pagamos ustedes y nosotros y que según la vicepresidenta primera avalan la plena constitucionalidad de la ley de amnistía es lo mismo que hizo la semana pasada con el supuesto documento firmado por el PSOE y Junts recuerdan cumplida cuenta dimos aquí en el mundo al rojo y en el que ambos partidos acordaron la transferencia de las competencias en materia de inmigración a Cataluña esta opacidad aumenta las sospechas sobre el propio presidente del tribunal constitucional cándido con de pumpido puesto que durante meses ni el ejecutivo ni el entorno de con de pumpido han desmentido las informaciones según las cuales el presidente del tribunal constitucional asesoró a los socialistas en la redacción de su proposición de ley de amnistía yo quería opinar por el tema de Teresa Rivera para mí una sorpresa el encanallamiento progresivo de los miembros del gobierno Teresa Rivera que era una vicepresidenta técnica dedicada a temas de industria ahora se dedica a hacer declaraciones políticas incendiarias y eso prueba de que es un plan podemos decir orquestado por parte del gobierno no creo que la vicepresidenta se vaya a lanzar a opinar del tema de los jueces por su cuenta de riesgo yo pienso que no quieren podemos decir destruir el poder judicial lo que quieren es suplantarlos los están amenazando de tal manera que el que no el que no pase por el aro pues lo va a tener crudo o sea están buscando una casta dócil de jueces que es algo terrible efectivamente así lo apuntábamos decíamos que el gobierno por una parte se niega a enseñar esa información esos papeles si me permiten la expresión sobre la constitucionalidad de su ley de amnistía y por otra parte y no menos importante que el señor conde Pompido nunca jamás en la vida haya haya dicho que no es cierto es decir que efectivamente él ha estado ahí redactando la ley con el partido socialista porque si no a estas alturas del partido digo yo que el señor presidente del tribunal constitucional o señor ya habría dicho oiga pero yo como voy a redactar esto es que se han puesto locos dos asuntos en una misma noticia planteo yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba planteando Manuel y yo aquí lo que veo la gravedad efectivamente es que la amenaza es para todos los jueces o sea lo que realmente quieren lo que realmente quieren es el incidir en ese suplantar suplantar el poder pero ocultar además los documentos tan importantes como es un informe de los letrados al final lo que indica es que no quieren ningún tipo de control es decir cualquier tipo de control que está establecido que estaba establecido hasta ahora en el propio sistema lo están anulando o sea es de una gravedad enorme porque la mentira hay una mentira que es activa que es la que practica el presidente del gobierno que a lo que es blanco lo llama negro y a lo que es negro lo llama blanco y hay una mentira pasiva que es la de aquellos que ocultan la información que es necesaria para poder tomar la 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 decisión correcta evidentemente es fundamental que haya un informe de los letrados del congreso en el que pueda decir oiga los peligros de que esto esté fuera de la constitución entonces habiendo ese cuerpo de funcionarios que tienen la obligación de hacer ese informe teniendo la obligación el poder legislativo el congreso poder proporcionar esos informes a todos los diputados que se oculte es de una gravedad tremenda porque lo que muestra es que esta gente no quiere seguir las reglas de juego bueno hay que decir que Otegi pues estuvo condenado por secuestro lo vuelvo a decir y es socio de este gobierno Esquerra ha malversado fondos o sea que ha robado pero forma parte de ese gobierno es decir todo es saltarse la ley saltarse el sentido común y bueno pues en esta situación estamos de gravedad por eso para mi el partido popular me parece increíble que siga pactando con el partido socialista esto es como como querer seguir pactando con Stalin y dices pero si es que va a matar a todo el mundo pero los letrados también lo tienen crudo los letrados lo tienen crudo si pueden sustituir a los jueces los letrados es un juego de niños para ellos bueno ya han hecho un cambio cuando se ha negado uno a cerro ya han nombrado a otro que quiere subir en el escalafón y dice bueno yo me traigo otro un abogado del estado afín podemos decir y lo pongo al frente del cuerpo letrado y como lo he dicho más estos son mis principios y si no le gustan pues ya tengo otros los que usted me diga señor presidente el informe del congreso contra la amnistía deja al parecer al letrado que colocó Moncloa en una situación como mínimo vamos a decir que muy muy cuestionada Carlos bueno pues por eso esos informes están ocultándolos y la gravedad es máxima no quisiera ahondar más en la cuestión pero que el gobierno que tiene la obligación de presentar ese tipo de documentación no lo haga habrá que empujarle y obligarle a que tenga que entregar ese tipo de cosas pero aquí las reglas del juego se han vulnerado tantas veces a mí de lo que más me sorprende hablando con gente que no es española y me pregunta cosas de estas se sorprenden y se quedan atónitos cuando me dicen que cuáles las consecuencias de que tantas veces se hayan saltado la ley no pasa bueno que no pasa nada ha habido dos meses en donde en una semana se saltaban las reglas del juego se tapaba con otro salto a las reglas del juego y así sucesivamente y aquí no ha pasado nada no ha pasado nada porque el mantenimiento de ese bipartidismo del que hablaba Juan de Dios está por encima de eso y es lo que permite que se tapen muchas cosas yo creo que tanto al Partido Popular como al Partido Socialista le conviene que cada uno haga de su capa un sallo cuando están en el gobierno reía tanto Manuel como Juan de Dios sobre esa situación que decíamos muy cuestionada sobre este letrado que colocó que colocó Moncloa ¿por qué crees que puede estar cuestionado este individuo? hombre yo creo que pero yo creo que le está sin cuidado estar cuestionado ¿no? está cuestionado el presidente del Senado Constitucional el letrado mayor de la Corte está cuestionado no, está cuestionada España no, o sea tiene unas palmas tan anchas que le traen sin cuidado lo que opinemos y yo lamentablemente pienso que Europa no sabe lo que pasa aquí yo creo que Europa está cerrada en un ombligo mirándose todo el día en Bruselas y no sabe lo que está pasando aquí la imagen de Sánchez es escandalosamente buena en Bruselas yo ayer vi un programa en la televisión italiana muy famoso el porta a porta de Bruno Vespa y un político muy famoso italiano Renzi que presidió el Partido Democrático Italiano ahora tiene otro partido que se presenta a las labas europeas habló de Sánchez y de Macron como posibles jefes de europeos o sea a mí me ha dejado perplejo o sea hablaba de Sánchez y de Macron yo digo bueno pero ¿cómo se puede llegar desde Europa a esta miopía o a esta falta de darse cuenta de lo manipulador interventor y peligroso que es un personaje como Sánchez tremendamente mentiroso es que estamos ante un mentiroso patológico lo ponían a la altura de los candidatos europeos esto que preguntabas que por qué está cuestionado pues claro cuando hay letrados independientes que dicen oiga que esto es inconstitucional que resulta que ha salido un chiquilicuatre que también es letrado pero que no se atreve ni a firmar su propio informe no se atreve a firmarlo esto es buenísimo lo que estás diciendo no se atreve a firmarlo o sea él sabe que está mal hecho ese informe y ni siquiera él quiere firmarlo hombre pues se cuestiona hasta él mismo o sea son gente deleznable pero claro en Europa es que esto es muy difícil explicarlo o sea cómo le explicas a alguien y se lo crea que no conozca a España cómo le explicas que un grupo terrorista que ha asesinado para destruir a España consigue un partido político que a base del asesinato ha conseguido los votos y ahora es socio del gobierno de España cómo le consigues explicar que un golpe de estado robando millones cientos de millones de euros que es el nacionalismo catalán y hace una ley el partido socialista para rebajar la condena si hay malversación de fondos no pero no lo hace el partido socialista lo hace lo que van a autoanistiar ellos mismos ellos mismos es increíble el delincuente está haciendo la amnistía es increíble claro y ETA está haciendo la amnistía está preparando la ley de amnistía seguro que la alcanzará el terrorismo claro porque el texto dice cualquier otro delito que tuviese la misma finalidad un asesinato de ETA todos los presos entonces cómo le explicas a alguien en Europa que esto está pasando porque no sólo quiere decir estás exagerando esto es imposible esto es de imbéciles esto es lo que está pasando y esto está pasando y perdonad que incida por este régimen partidocrático que de dos de bipartidismo que estamos sufriendo es que hubo la posibilidad de ilegalizar Batasuna y Jorge Fernández que va dando ahora yo soy muy católico o sea practicante vamos pero pero Jorge Fernández que va dando por ahí ahora en fin tertulias y conferencias de apariciones marianas pues no tuvo el valor no tuvo el valor o sea debe creer mucho en la Virgen María pero luego claro se hace caquita cuando cuando tiene que aplicar la ley lo justo y eso es el Partido Popular no 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 mira porque si yo o sea y esto hombre nunca se sabe y tal pero si yo soy ministro del interior y creo algo digo mira yo esto lo aplico y si quieres que no lo aplico me destituyes yo no voy a dimitir me destituyes y eso es Jorge Fernández hablando ahora de la Virgen no sé es que es difícil que esta gente bueno pero eso es un milagro que dimita a alguien eso sí que es un milagro y es un milagro que este hombre vaya dando el Partido Popular hablando de la Virgen María y luego no tiene valor de aplicar lo justo de pensar en el débil es que el Partido Popular es copartícipe de esta situación y ahora está pactando que si la reforma de la constitución que si las presidencias de las comisiones con alguien que está dando un golpe de Estado si es que es un problema que no es solamente el Partido Socialista es que lo comparte el Partido Popular seguimos con la amnistía que no cesa Puigdemont sí, el mismo ese tipo que se fugó de España metido en el maletero de un coche el mismo ese que va a volver en alfombra roja lo veremos bromas aparte yo me veo aquí contándoles la alfombra roja a un delincuente a un prófugo a un traidor de España bueno va a pelear por incluir el delito de traición en la amnistía para evitar que la tumbe la Unión Europea aunque las enmiendas de Junts a la amnistía no han pasado el primer filtro en la comisión de justicia de este jueves de ayer mismo el partido de de Carles Puigdemont del delincuente del prófugo del que se hace chico en el en el maletero de un coche va a pelear para que el delito de traición se incluya dentro del paraguas de la ley lo que se pretende con la inclusión de este epígrafe es amarrar el respaldo ¿verdad? Sí, bueno es quitar la posibilidad que lo puedan acusar de eso es cerrar podrían decir el círculo es una especie de amnistía circular en el que quieren cerrar todos los requisitos que pueda haber para que no quede ninguno y al final yo creo que voy a hacer cualquier otro o otros similares a este paso o cualquier otro que pueda cometer yo exacto cualquier otro que me pueda cometer yo eso es lo que querrían decir pero no se atreven cualquier otro robo que yo pueda hacer como partido socialista o asesinato para mí lo más escandaloso es que la amnistía se haga por el que ha cometido el delito eso para mí es lo más escandaloso y lo que vicia totalmente esta ley porque además están metiendo enmiendas el propio partido que ha incurrido en lo que se va a amnistiar y le están admitiendo las enmiendas o sea el tema es realmente de una de fachatez es casi pornográficamente un escándalo político vamos a vamos con más escándalos el PSOE Carlos da esperanzas a Junts de que la amnistía incluirá una definición del terrorismo se lo paso a Carlos porque Juan de Dios tiene que tragar saliva es muy difícil empecemos diciendo que no hay una definición de terrorismo universal Europa la Unión Europea tiene una definición la OTAN tiene otra definición hay grupos terroristas terroristas admitidos en una parte del mundo y en otros no es algo muy ambiguo gentes que han fundado países eran catalogados de terroristas y luego fueron dirigentes de esos países es una cuestión muy espinosa y difícil pero dicho esto todos sabemos a su vez que es el terrorismo y sabemos que los grupos terroristas que han existido aquí sabemos lo que han causado sabemos que todos los grupos terroristas que han existido desde el año desde los años 60 todos absolutamente todos en Europa han tenido la misma ideología detrás el marxismo helenismo todos o prácticamente todos y en España desde luego exceptuando algunos grupúsculos muy anteriores tanto en Cataluña como en el País Vasco o en Galicia que han tenido sus grupos terroristas todos han sido estos ya entrar en estas discusiones e intentar meter esto es un auténtico cachondeo sinceramente no se no se puede explicar que se intente meter y explicar porque van a ser ¿quién van a ser? pues los que ellos quieran que sean el terrorismo eximirán serán tendrán la poca vergüenza de eximir a grupos que tienen mil muertos a sus espaldas como es el caso de ETA y no nos llame la atención que a lo mejor los terroristas seamos los que hemos sufrido el terrorismo todo se puede andar hombre vamos a ver es que no hemos leído esta esta semana que Otegi va a haber que indemnizarle no no nos hemos vuelto locos esto es matriz pero lo bestia no pero si es que aquí en el mismo Madrid estamos viendo como están representando una obra de teatro terrible por el caso de Alsasua en el que unos bueno batasunos le proponía una paliza tremenda a dos guardias civiles y a sus novias pero tremenda y ahora en un teatro en Madrid la obra de teatro es que los defensores de la libertad han sido los que han pegado una paliza de muerte a la guardia civil a esos dos guardias civiles y a sus novias y los enemigos de la libertad son los que han recibido la paliza sencillamente por ser guardias civiles estar tomándose una cerveza en un bar y hasta donde es que esto es y hasta donde conozco creo que había subvenciones el escándalo que un teatro público concretamente la verdad es que hay y luego dará una charla de Santiago Apóstol o algo así mientras permite que lo injusto y lo vil vaya creciendo ese es el partido popular lo van a procesar por el tema de no a su segundo mientras tanto diferentes históricos del partido socialista pues también están bramando por ejemplo Nicolás Redondo y Francisco Vázquez denuncian la autocracia en el PSOE recuerdan verdad al ex secretario general del del PSOE a Nicolás Redondo en el País Vasco y al exalcalde de la Coruña Francisco Vázquez bueno ambos han coincidido en un solo acto en los reproches al PSOE del que el primero ha denunciado el sometimiento a chantajes nacionalistas y el segundo una autocracia pero aquí no se termina todo en este caso Cándido Méndez se alinea con Felipe González contra la amnistía y en este caso dice hay deslealtad hay oscuridad y no es fruto de discreción sino de secretismo que produce confusión en la ciudadanía ha denunciado el líder de UGT que le recuerdo lo fue entre 1994 y el año 2016 era comisiones Cándido no? pues no acordar a mí es posible que sea de comisiones porque es es José María Álvarez quien lleva toda la vida de Dios en UGT está está equivocada la noticia buena observación muy curioso que apoye un líder de comisiones a Felipe y en cambio UGT está callada como como los sepulcros blancos y que sobre todo que es Álvarez quien lleva presidiendo el UGT desde que se inventó el sindicato y el UGT fue el origen del Partido Socialista bueno en cualquier caso sí que es verdad que tenemos a diferentes personalidades bueno también hemos escuchado en este mismo programa Felipe González que también las ha dicho las ha dicho no, si personalidades contra la amnistía y todas las que quieras si el problema es que no hay personalidades que la defiendan lo que la defienden son energúmenos y me queteces políticamente hablando Financial Times advierte que la amnistía lo que va a hacer es que lo que va a hacer es agravar la fuga de inversiones curiosamente lo que pasa es que esta misma semana el presidente del gobierno Pinocho super mentiroso resulta que no se le ha ocurrido otra cosa como comentábamos al inicio del programa que plantarse en Davos sacando pecho diciendo que la inversión extranjera en España pues que es una maravilla el tipo obviando que ha caído un 26% en un periodo de tiempo muy corto de 2023 enero-junio comparado con el mismo periodo pero del año 2022 se agrava o sea el Final Sound Times noticia de hoy se agrava es decir que no se han creído a Pinocho o sea Final Sound Times sabe que es mentira y que la inversión extranjera en España está cayendo de una manera verdaderamente preocupante y hay muchos ejemplos terribles yo conozco en mi ámbito gente que se está yendo de España pero directivos directivos que se están marchando a Londres u otros países de Europa ante la medida intervencionista por parte del gobierno y toda la amenaza que hay por parte de la vicepresidenta social de poner trabas imposiciones directas a la remuneración de los ejecutivos hay gente que se está quitando de medio porque ¿quién va a dirigir en España una multinacional o una empresa española de primer nivel que le empiecen a poner trabas a sus CEOs o a sus directivos o a sus jefes se van de España es un problema de empobrecimiento nosotros también nos vamos Manuel vamos a hacer un pequeño alto en el camino bueno ni se muevan porque tenemos tanto que contar que no sé si vamos a tener tiempo de hacerlo pero cuenten cuenten con ello con la celantíox porque en medio de tanto disgusto ¿qué es lo que pasa? porque nos afeamos porque los disgustos afean y porque además ya saben ustedes que los disgustos envejecen las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colágeno antíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta fíjense colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes y también vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácea antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares imagínense confíe en colácea antíox mucho más que colágeno deben tantas tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es volvemos enseguida una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol tangible